esto me está llamando ahora sí ahora sí que esto a ver ahora sí que esto ahora sí me quieres vamos a jugar pero que estaba jugando caldera puro caldera papá es que he jugado a mil dos partidas de calderas a mí me gusta mucho caldera y así que me dejó así flipando colores prácticamente dijo que caldera actualmente ha sido mejorado a tal punto que él considera que está igual de bueno que verdad y yo la verdad no estoy de acuerdo verdad es mejor pero yo sí opino que si verdad es que es un 100 caldera ahorita con todo lo que le han puesto para mí es un sólido 80 va a ser muy bueno se hace muy bueno yo me trata he tratado verdad porque es el mapa del juego y hay un juego de tratar de jugar caldera pero es que a mir cada vez que lo hago me sale una partida brother o sea salió la televisión verdad yo dije bueno vamos a caer en el estoraje caí en el estoraje casi me mata un tipo en una cosa fuente nueva que metieron en vez de la casita y yo creo que es eso no se nos así tiene sus horribles detalles pero a mí me gusta mucho ir volando y por el mapa acá pero la verdad es que ahorita sea por ejemplo jugar tenidos es cuatro así igual está dudamos en caldera es una miseria porque todo está en la nz y cualquier rato te hace cacao entonces cuál es el modo bueno así para jugar con acuércala pues yo puedo sensores no hay tanto problema porque si está en la nz pero es uno sabes te puedes dar el tiro bien pero imagínate estás cuando squads y tienes que rotar y hay un equipo de tres güeyes holdeando la zona con una nz o sea salte salte la partida mejor que te parece que no cambiaron en el culo a mí no me molesta mucho lo que siento que no es un buen culo pero ya encontré una forma de ganar la verdad entonces ya no me molesta pero jajajaja no me invitan a los estudios de cada uno de los ángeles cuánto te pagar a que cuando le encontré el te meto algo lo ganaron con un chino y no hay problema exacto que juegas ahora no hay amistad carlos juegas conmigo sí sí pero sólo fue posible y bajó y ahorita meto a revert ¡Lado brother! y a ti el nuevo mapa que te pareció? eh increíble osea y se me hizo no hay problemas en solitario pero se me hace mucho más material que revert muy buen balance la verdad yo con el nuevo mapa si lo pongo osea de una de principio a la primera experiencia de que el primer mes jugándolo me gusta más que el revirt original yo creo ¿te gusta más que el revirt? pues yo me acuerdo cuando salió revirt lo fue dos partidas que me fui a ver danza ¿sabes? hay que tener en cuenta que estabas en la fase así enamorado de verdad de verdad sí en verdad yo pensaba que iba a ser mucho peor pero terminó siendo buen mapa yo también güey cuando yo veía todas las torres esas y todas las fucking casas y tal había un Caldera Junior muy campeable así se veía la verdad no sé de alguna manera funciona se me hace que es un mapa muy caótico y de alguna manera funciona yo creo que fue el hecho de que no querías entrar a las casas uno de todos segundo cuando queréis disparar que si en la torre te tenés que salir de la torre osea tipo poner en la ventanita exacto si queréis matar al tío no podías unir para caídas no podías unir para caídas y yo me voy a abrirlo me voy a abrirlo oye ya ves que la skin esta de la rose viene con un snipe pero con el gorenko lo he estado probando me gustó bastante yo usé el gorenko sin mira tipo en revirt mismo ajá coño hay otro abajo de mí ok tengo entendido pero otra no 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 a a no sé dónde la verdad agach, 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 está tocado se levantó este quick, atacas nice ahí está la marca y los contratos de ahí del nuevo mapa de que, o sea se me hace muy chinglón de que los easter eggs que hay los contratos ahí para comprar el especialista, o sea probaste la nueva, la nueva la granada, esa nueva la PEM la de mapas, la de la tienda especial ajá ahí te vengo y te la tiran y es como una stun, o sea primero te stuneas no te puedo mover, segundo empiezas a ver cosas raras tipo números así, el estilo Cold War Puerta Roja y veis gente que no están en mi mapa y tal, esa es muy buena está super OP y dura como fucking 5 segundos que hace la táctica ya lo vi ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi está al izquierda, está al izquierda está aquí no puedo tirar mi racha loco que bueno que diga perra nada, tiene super OP hay nada hay nada está enfrente a mi está enfrente a mi está enfrente a mi ya ya ya, le di con ARN está enfrente a mi muerto uno, el otro es el de la izquierda que vivo eh va a subir un poquito más no tiene que mover todavía se pone aquí se pone aquí le chupo un pa'l lado, ahí está literalmente como una bala está literalmente como una bala está literalmente como una bala eeeh, what? ya ya ahí ahí hay dos que los vi, enfrente a mi, enfrente a mi en la orilla ahí está ahí está ahí está que aquí en la orilla oh my god, le di, le di como en el barandal que madera eso dónde está el otro este compañero está ¿dónde es? si esta, para que no arvulta la rada jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.